Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video al canal de World Truck Driver Simulador Y si bandita es super extraño que este juego lo traiga entre semana porque es un juego de los sábados y domingos Pero me lo estuvieron pidiendo porque se acaba de actualizar y no cualquier actualización Acaban de agregar este camioncito el cual esta super chido hasta con quemacocos trae Y esta este mismo modelo de dos ejes atrás y también esta el mismo camioncito pero con tres ejes Lo quería traer raza pero no encontré algún skin que funcionara correctamente No supe si este también funcionaba pero mejor decidí traer este de dos ejes Y para el siguiente capítulo vamos a traer el otro camion También entre las actualizaciones o las nuevas cosas que acaban de agregar Es que podemos salir ahorita ya del camion racita si se fijan bien aquí tenemos nuestro joystick Podemos ver nuestra maquina la podemos checar bien a detalle De este lado vamos a poder girar hacia izquierda o a derecha Esto esta bastante interesante y lo cual me gustaría que agregaran después con el paso del tiempo Es que a lo mejor tu pudieras echarle la gasolina de que la agarraras tipo en el Grand Truck Driver Simulador Y la seleccionaras o cambiar un neumático o digamos que el que te sirva salirte del camion para algo mejor Si se dan cuenta también los interiores se han puesto en HD lo cual esta bastante chido Hay peatones en la calle también vamos a encontrar a uno que otro perrito Las texturas se han mejorado y algo que de lo que más me gustó es la inteligencia artificial de los demás vehículos Al momento de que tu estas estacionándote o invades su carril ellos ya no van y chocan contra ti como antes pasaba Sino que te dan tu espacio para que puedas maniobrar sin ningún problemita Aquí racita voy a dar mi vuelta a la izquierda porque ya tengo mi carga de este lado Se supone que mi chamba empieza a las 8 de la mañana y si se fijan bien estoy llegando una hora antes lo cual esta super chido Habla muy bien de nosotros como conductores y es una ruta super cortita si se fijan bien de Paranagua a Canoyas No se como se dirá en español pero tenemos que ir para allá racita es una ruta muy pequeñita no se cuanto dure Porque como les digo este video no lo tenía programado para el día de hoy pero me lo estuvieron pidiendo así que aquí lo tienen Vamos a poner lo que es esta camarita y vamos a meter lo que es la reversa al igual le puso un skin Si se fijan bien del juego del calamar el vato el conductor todo para que para que embonara en este color rojo Si se fijan bien también la estructura que estoy llevando el cual es 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 coches según yo Disculpen son 10 coches los que estoy moviendo también les puse la estructura en color rojito para que todo combinara Así que nos parqueamos a la primera Ahí esta racita a la primera si se fijan bien los rines están bien chidos son como cromados y tipo offroad lo cual me late bastante Así que vamos a darle con todo vamos a poner lo que es la vista desde adentro y les quiero decir racita Que ya estuve probando unos minutitos este camión y esta carga y no se si es culpa del camión o si es culpa de la carga Pero se la dea muy rápido entonces hay que tener cuidado al momento de las vueltas y esas cositas hay que hacerlas con mucha precaución para evitar algún accidente También les quería decir racita que en calidad es la primera vez que entre las cositas en la sombra le pongo que no Porque si le pongo que si raza el juego se traba y ya no me permite continuar Así es como lo tengo en calidad alta en sombras con nada en arbustos si efectos si luces si Y el modo visual lo tengo en el número 2 aunque han dicho que lo de las sombras es problema de las actualizaciones Que con el paso de los días van a meter una versión donde ya acepte las sombras porque a los que no lo sepan raza Yo estoy ocupando o estoy grabando este jueguito con el poco x3 pro el cual tiene un snapdragon 860 Es un procesador no se si decirlo de gama alta pero es un de algo que si se que es es un gama media alta de ley No se si sea alta pero es un buen procesador entonces no se si también es problema de xiaomi que no esta bien optimizado Que rollo pero al momento de activar las sombras el juego ya no inicia racita Entonces yo pensaba que no lo aceptaba mi dispositivo porque siempre siempre cuando ahora si que cuando juego este juego Me voy a configuraciones y checo que este en todo alto y le ponen todo alto y no me dejaba entrar y no me dejaba entrar Hasta que le bajé la calidad a todo y le fui checando en donde estaba el error y ese para mi caso fue el problema lo que son las sombras Así que vamos a darle con todo este es un camión como les digo hay que tener mucho mucho cuidado que no se nos vaya a ladear Mucho cuidadito algo que también he notado en la actualización es que los tiempos de carga al momento de salir o entrar O cuando vamos de una parte del mapa a otro ven que carga va muy rápido racita antes se tardaba no se unos 15 20 segundos Ahorita si se tarda 5 segundos es mucho los tiempos de carga también le han metido muchas ganas y esta super super buen el juego Trae cosas muy buenas y yo siempre lo he dicho es de los mejores juegos pero si tiene que poner trucha porque si no le van a comer el mandado Entre de las cosas que también a mi me gustaría mucho que agregaran fuera como el de poderle poner accesorios a tu camión A lo mejor una barra de led más ponerle tumbaburros cambiarle el color de los focos como en el gran truck Pero esperemos que con el paso del tiempo se den cuenta que esas cositas si estarían chidas ponerla Porque imagínense banda las personas que nada más tengan un camión pero que lo puedan personalizar con varias cosas Pues es como para mi como tener muchos camiones no entonces si estaría un poco interesante Vamos a poner las intermitentes te voy a rebasar mi red y te voy a echar un saludito y me voy a ir metiendo poco a poquito Ah no ya ni me dio tiempo de poner lo que son las intermitentes pero si se fijan bien el camioncito también tiene buena potencia Vamos de subida traemos carga y aún así estamos yendo a 70 y tantos kilómetros Ahí si yo frené pero es para dar la vuelta con mucha mucha precaución como les digo no quiero ladear la carga Es muy fácil de ladear esta carga que traigo No se si es porque ahora si que está muy abajo la carga o está muy pesada Pero he notado que con esta se me ladea demasiado Y no es que el camión también sino solo la carga Si se dan cuenta ahí como que se trata de ir pero el detalle es conducir suavecito Dar las vueltas a muy buena velocidad Se dan cuenta como ese trailer o esa grúa anda apresurando al compa de enfrente Lo traía bien pegadito en lugar de rebasarlo pero bueno Cada quien verdad Vamos a acelerarle y ahorita les voy a enseñar lo de la realidad o lo de la inteligencia artificial De los demás cochecitos de que como ha aumentado Y también no me paré pero ahí donde cargué Ahora si que la mercancía que estoy moviendo Ahí había un perrito A ver si encontramos un perrito Y también si encontramos peatones en la ciudad donde descarguemos Para ver que tal se ven Para ver como se ven las animaciones Con mucho cuidado como les digo Hay que dar las vueltecitas Con mucho cuidadito Vamos a ver lo que es esta vista Como les digo hay personas que les gusta que el cochecito se vea desde afuera A mi en lo particular si esta padre Como para un modo cinemática o para tomar una miniatura Pero para jugar pues la experiencia es como si uno fuera el conductor ¿Verdad bandita? Ahí vamos Traemos un exceso de dimensiones Vamos a poner intermitente Para rebasar a este camarada Lo malo es que se nos viene una curva A ver con mucho mucho cuidado Miren bandita si me voy metiendo El carrito de un lado Se va frenando Y si me permite que Ahora si que entre sin ocasionar algún tipo de accidente Así que entre las cosas buenas Eso y el tiempo de carga Para mi es lo que mas me ha gustado Raza Y también Es que hay mucho que hablar Bandita Las texturas si se fijan bien Son colores un poquito mas alegres Los cuales da como No se como que mas ganas de jugar A mi en lo particular me gustan mas estas texturas La noche también ya la cheque En este juego Y ven que casi siempre la adelantaba Estuve checando la noche Y también se ve bastante agradable Como les digo Los colores son un poquito mas vivos Entonces Ya no es tan molesto andar de noche Al cabo andas con las luces altas Y se ve bastante bastante bien Por ahí he visto Que entre los bugs que aparecen No he checado Raza Yo no lo he checado Pero como estoy en un grupo en Facebook Acerca de este juego Han dicho que cuando llueve El agua se mete a la cabina Entonces No me ha tocado lluvia Ojalá ahorita se pusiera a llover Para ver si si pasa o no pasa Con ustedes Pero dicen que ahí hay un bug Que el agua se mete a la cabina Y le quita un poquito de realismo Pero como les digo Bandita Esto se irá solucionando En las nuevas actualizaciones Freno de mano Freno de motor Si alcanzas Si alcanzas Si alcanzas Y si no Frenamos normal Me voy a meter de este lado Pensaba que Ya quizás sea de un solo carril Parece que si Pero es un poquito más enfrente Así que Continuamos No hemos chocado Hemos manejado correctamente Si bastante lento Pero correctamente Vamos a poner intermitentes Vamos a rebasar Y aquí tenemos Nuestra entrada a la derecha Pero con calmita Ahora me vengo de este lado Vamos poniendo El freno de mano No el freno de motor Me estoy equivocando Eduardo El freno de motor Y rebasar Y frenando 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 Como les digo A dar la curva Muy lento Para evitar que se nos la de la carga Porque ya hace rato Lo estuve checando Y no Con cualquier movimiento Se la de Entonces hay que andar Con mucho cuidadito Y recuerden Que traigo activo El daños en la carga Vamos a ver Con cuanto puedo llegar Si puedo llegar Con el 100% de satisfacción O si ya Le he dado un llegue O se lo voy a dar También les quiero decir Que en tráfico Lo tengo en muy alto Y he notado Que no es tan Tan alto Como antes pasaba Entonces Está bien La cabina Yo en mi caso La veo en HD No se ustedes Obviamente cuando grabo Se baja un poquito La calidad Y también porque lo edito Pero yo la cabina La veo hermosísima Me gusta mucho Como se ve Miren Y de noche Todo se ve Todo bonito Las lucecitas Los tableros Todo Todo se ilumina Y se ve bastante bien Evandita Y se fijan bien Ando pegándole A los 110 115 Llegas a 120 Miren Este camioncito Le pega 120 En una línea recta Con carga Evandita Entonces Es un buen camión Aquí parece que se viene Una curva Así que vamos a poner El freno De motor Ahora si no me equivoqué Y Vamos frenando Vamos frenando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos a dar la vueltecita Como a 50 kilómetros Para evitar algún tipo De accidente Para no chocar Nuestro camioncito Para no chocar Nuestra carga Aquí ya voy muy recio A mi parecer Y miren racita Aquí nos encontramos Un centro de policía Que es donde seguramente Vamos a cargar En el mapa Para que se den cuenta Lo rápido que es El cargar De un mapa a otro Miren Observen Antes se tardaba Y se tardaba Y se tardaba Y ahorita 5 o 6 segundos Ya estamos Dándole con todo Vamos a encender El mamalón Y a darle bandita El tablero Está muy bonito Está muy chido Que sea digital Que sea más tecnológico Lo único que siento Que le hacen falta Son más Más cositas Porque no es posible Que un camión Solo tenga Casi el velocímetro Si se fijan bien Trae las marchas La velocidad Abajo trae El de revoluciones A la izquierda Trae el Según yo Es el de gasolina Y a la derecha No se Que trae O que Que icono es ese azulito Pero nos muestra algo También se activan Las luces Ahí se prenden Pero siento Que hace falta Como el sensor O de temperatura El de presión De las llantas El de presión Del aceite Hay muchas cosas Que si Si entrarían Siento que si cabrían bien Pero no se porque No las pusieron Pero el camión Es una chulada El camión Me encanta Miren las luces Principales Las luces altas Una chulada Una chulada Este juego Así que Ahí vamos Miren Ahí van más compatriotas Hay que ir con calmita Parece que ya estamos Llegando a una ciudad Y parece ser Que aquí es donde Vamos a entregar Lo que es Los cochecitos Como les digo Es una ruta Muy cortita Muy pequeña Me agarró de sorpresa Este videito Así que Por eso Es cortito El videito Nos venimos De este lado Ya rebasamos Hay que tener cuidado Mucho cuidado En las vueltas Con la carga Que traigo No vale la pena Ir muy recio Ahí vamos No me digan No me digan que tengo Que pagar caseta Chales No 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 Le moví mal ¿Y dónde quedó el carrito? Ahí está Miren Disculpenme banda Pensaba Pensaba que iba a ser Una conducción Perfecta Pero no A ver Yo quiero entrar De este lado A ver A ver Vamos frenando Eh Cobrenme Caseta Ahí está No sé Cuánto me cobraron No No Y vi Cuánto me cobraron Pero Hay que darle Espérate mi rey Hijo de su mecha No me dejó entrar Eh Se pasó de lanza A ver A ver A ver Echale la mamalona Vamos a poner Intermitentes A la derecha Y vamos a entrar Poco a poquito Ahí está Racita Está muy bonito El juego Les digo Me ha encantado Esta nueva actualización Lo que si estuviera Chido Es que ya agregaran Nuevas ciudades Yo siento que eso O sea Esto es una actualización Enorme Se vinieron muchas cosas Pero el que vayan agregando Una nueva ciudad Cada vez que actualicen Estuviera de poca ¿No? A lo mejor que quitaran Unas y agregaran Otras No sé O unas zonas así Súper complicadas Tipo Road Con puentes Con lodo Con muchas cositas Ay Ay Lo iba a rebasar Por la derecha Pero no Hay que manejar bien Hay que manejar bien Ay Ay Eh Compadre No vayas a hacerte Uno de los montachoques ¿Eh mi rey? Porque ando viendo que Te estás frenando en seco Y no hay un porqué Miren Aquí tenemos nuestra desviación Hacia la derecha Así que vamos a ir poniendo Las intermitentes Ahorita que hay un espacio Nos vamos metiendo Poco a poquito Ahí andamos Ahí andamos Ahí vamos Hijo de su mecha Miren No sé por qué Se está frenando Pero como yo voy a ir Para la derecha Ya puedo tomar este atajo Lo lamento mi rey Eh Si tú también venías Para acá Ah no 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 venía para acá Ya me andaba espantando Yo dije Este compa Me va a dar un susto Frenaba y frenaba Cuando no había el porqué Voy a tomar este carril Para no meter este Mi remolque En la terracería Suavecito 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 Y Intermitentes hacia la izquierda Y ya entramos raza Según yo en tráfico Lo tengo en muy alto Pero no he visto muchos Si miren Tráfico muy alto No 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 he visto Demasiados coches Antes si aparecían A cada rato Pero ahorita Digamos que si aparecen Pero no tantísimos Entonces Ponerle en tráfico muy alto Creo va a ser ya Lo estándar En cada vez que traiga Un gameplay De este juego Ay ya quita tu intermitente Mi rey Vamos a ir frenando Son la una y media Del día Entonces Llevamos apenas Muy poquito Moviendo esta carga Y parece que nos va a ir De diez ¿Eh racita? Exceptuando el golpecito Que hace rato le puse Casi llegando a la caseta Pero Pero parece que todo va bien A ver aquí Vamos a bajarle la velocidad Va muy lento este compa ¿No bandita? ¿Por qué era tan lento? ¿Andará mal su carrito? No Ni a cuarenta va A ver a treinta y cinco Mi rey No A treinta bandita Ah no A treinta y cinco Ay hijo de su mecha Pues entonces ¿Por qué ibas tan lento? A ver vamos a ponerle a cuarenta De todos modos Ahorita lo vamos a alcanzar Y también para dar Con mucha Mucha tranquilidad Esta vuelta Que si está un poquito Complicada A ver A ver A ver A ver La damos Y acabando de esta Ya le metemos un poquito Más de galleta ¿No racita? Ahora si banda Vamos a darle No se Si este coche sea eléctrico Ahorita me voy a dar cuenta Pero pienso Pienso que si puede ser eléctrico ¿Eh? Porque tampoco le he visto El tubo de escape Por donde aviente el humito Pero esperemos Esperemos Ahorita acabando de dejar la carga Ya nos damos cuenta bien Miren Ya alcanzamos a este camarada Y otro Ay Hijo de su mecha Casi chocaba con él ¿No fue punto de carga? ¡Unta! Pensaba que era punto de carga Rosita Pero bueno Nos venimos de este lado A este compa No lo tuve que haber rebasado Así Pero bueno Ya Ya pasó Nos venimos por aquí Y es que entré Por la derecha Porque estaba más que seguro Que si iba a ir a la pantalla De carga Pero parece que no Le vamos a meter más velocidad Y no recuerdo haber llegado O haber venido a este lugar Aunque ya hay muchos Muchos capítulos Creo es el 15 O el 14 Este Entonces Puede que a lo mejor Ya haya pasado A lo mejor no descargado Pero ya haya pasado por aquí Aguanten 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 La carga La carga La carga Ahí está Ahí está Ahí está Si se fijaban bien Con un poquito Que diera la vuelta Un poquito más cerradita Ya la carga Se nos andaba bailando Pero parece que Si lo pude todo controlar Ahí vamos A este camión Las subidas No le cuestan Si les soy bien sincero Sube bastante bien No sé Si le probamos Un doble semiremolque Pero ese lo vamos a probar El de tres ejes atrás Vamos a ver Cómo se defiende Porque Siento que Que no le cuesta nada A ver A ver A ver Con cuidadito Y acelerarle Ahí vamos Bandita Ahí vamos También estaría chido Que agregaran Este tipo de actualizaciones Al Warbus Driver simulador Porque ese ya hace tiempo Lo tienen bien abandonado Le meten Uno que otro carrito Pero nada más O sea Estas cositas No se las han metido Aunque esté basado En la misma plataforma No le han puesto Lo que es este Pack de texturas A como yo me voy enterando A ver A ver Puedo rebasar Si Entonces Si estaría chido También que le dieran Un poquito de cariño Yo sé que este es Como su juego principal O a lo mejor El que tiene más descargas O el que le entra más dinero Pero si está basado En lo mismo Pues deberían de implementarlo Para los dos No Con permisito Con permisito Si estoy rebasando Un poquito Mal Bueno no mal Pero estoy rebasando Pero es que ellos van muy lento Y si se fijan bien No había coches En frente Al quien yo pusiera en riesgo La línea La línea ya es este Punteada Entonces ya me da permiso De rebasar Entonces Voy bien Se me hace que ha sido Una conducción Bastante Bastante bien Y aquí se supone Que es Otro puesto de control Ah si miren Te puedes aventar tu sueño Hay una báscula Pero de momento No quiero cargar No quiero cargar Lo que llevo Hijo de su mecha Hijo de su mecha Ah casi Casi me lo pasaba Llevar Si se dieron cuenta Si lo logré esquivar Y si me obligaron A venir a pesar Ah no Aquí no había báscula Pero si me obligaron A entrar a este lado Estuve a punto De chocar con el carrito Porque también Se asomó muy mal Miren Como yo ahorita veo Y no hay carritos No hay carros Y ya me voy entrando Poco a poquito Pero ese compa También Si no hubiese sido Que freno Se me hace que Si me lo pasaba Llevar Así que Ahí la llevamos Ponemos la velocidad El contador de velocidad Y siempre hay que ponerle En la velocidad automática O el control de crucero Un poquito menos A lo que uno va a andar Para que si una vez Uno quite el acelerador Automáticamente el camioncito Vaya descendiendo Poco a poquito A la velocidad deseada O a la velocidad Que pusimos Así que aquí vamos A ver un camarada Ahí está Y vamos a seguir avanzando Yo si siento que es este Que es Que es eléctrico Ahí miren No veo el tubo Ah no Pero ahí tiene No 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 Aguanten aguanten No 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 puede ser eléctrico Porque si uno le echa gasolina Pues no puede ser eléctrico Raza No 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 Ahora si que Que tontería estás diciendo Si este Antes de iniciar el video Fui y cargué gasolina Pues no puede ser eléctrico No 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 Entonces no es el Ay 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 Hijo de su mecha Me distraje Raza Disculpenme Esperemos que Los cochecitos Que llevo atrás No hayan salido Lastimados Todo por andar Viendo otras cosas Si bueno Más bien no viendo Andaba pensando En lo de la gasolina Y si yo ya le eché gasolina Y aparte nos marca Un uno de gasolina Si no apareciera Un rayito O algo así Entonces estuviera bien Que ya agregaron Un camión eléctrico Y que hubiese una base De estación Para cargar los Los eléctricos A ver a ver a ver Aquí voy a entrar Poco a poquito Aquí hay que Disminuir la velocidad Ahí está Vamos a ponerle A 60 kilómetros Cuanto es el tope Híjole son 40 Vamos a ponerlo Racita Al cabo ya estamos llegando Miren A ver a ver Si vamos a poner Vamos a poner La velocidad Que nos dicen Porque parece Que todos La andamos respetando Miren Se supone Que aquí hay que dar vuelta A la izquierda Y lo vamos a estacionar Nosotros perfectamente Bendita Ahí está Veo que no hay car Ah no Hijo de su Ah casi 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 Me salvé De pagar Un segurote Porque era mi culpa Por no fijarme Pero frené tantito Según yo Para dar bien la vuelta Y si no es que Me lo llevo Raza Así que Ahí tuve un poquito De suerte Y tenemos que venir A dejar los coches Aquí a ING Así que ahí vamos Le aceleramos Y vamos a parquearlo De buena manera No racita Nos venimos por aquí Al final de cuentas Este el cual es Un remolque sencillo No me cuesta El doble si me remolque Si se me hace casi imposible De estacionar Mis respetos Como siempre lo he dicho A las personas Que lo pueden estacionar En el juego Pero mejor A las personas Que lo estacionan En la vida real Así que ahí vamos Disculpen que me metí Tantito al pastito Tantito al pastito Pero Ahí después le dan mantenimiento Espérense 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 Todavía no está perfecto Ahora sí Desenganchar Listo Daños de carga Si tuve el 7% O sea Aquí le voy a pisar Un poco Pero No veo ningún perrito No veo ninguna persona Se supone Que también Hacia acá abajo Hay más ciudad Entonces a lo mejor Ah si miren Aquí hay una persona Aquí hay una persona A ver A ver Es una señorita Ah caray Aguanten Dejen apago El mamalón Le pongo el parking Y la voy a bajar A ver Ey señorita Ah mire Y por ahí He visto que hay una más guapa De color rojo Ey Que dice Hijo de su mecha Unos besos O que onda Híjoles Ni me hizo caso A ver A ver Quiero venirme aquí Dice Se beber Ni aún Dirigía No sé Pero Parece que Aquí me pueden Vender un café ¿No? Ah ¿Quieres una taza de café Para mantenerte despierto? Échame la bandita Ahora sí que Para andar bien trucha Híjoles Ey banda Disculpenme Estacioné mi camión A media calle Aguantenme 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 Ya ando haciendo yo aquí Yo soy el del tráfico Uy Chalas A ver A ver A ver A ver Nos venimos por aquí Disculpe No 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 es mi culpa ¿Sí? Ah Si es que ya guardan su distancia Si es mi culpa Es que Ya guardan su distancia Los Los cochecitos Ey Aguantenme banda Quería venirme de este lado Porque quiero buscar un perrito Estuviera chido Que también tuviéramos de mascota Un perrito Y que cuando nos fuéramos al viaje Aquí anduviera con nosotros ¿No? De copiloto Y que cuando nos bajáramos Nos acompañara Ya también Yo le ando echando mucha crema A los tacos ¿Verdad? Si no es un simulador de perros Es un Es un simulador de camiones Y no bandita No ve ningún perrito Pero de que tan perritos Hay ahí perritos ¿Eh? Mmm Chalas Yo que se los quería Ahora si que se los quería enseñar No Aquí tampoco hay Así que Vamos a ver bandita Cuanto es la velocidad tope Que alcance este camioncito En línea recta Y sin ningún tipo de carga Antes de que se nos anochezca Y también para ver Como se ve un poquito La nochecita Así que Va a andar bien trucha A ver si aparece un perro Pero se me hace que el lugar Para que aparecieran Era en esta zona ¿No? Si no aparecieron aquí No creo que vayan a aparecer Aquí en En medio de la nada Bueno Aunque en México La raza si los avienta Por ahí Los abandona Si son manchados Así que Vamos a poner las luces principales Vamos a poner las luces altas Y si se dan cuenta Miren La velocidad que voy No es por presumir Pero ya rebaseé los 135 kilómetros Y no le está costando nada Le voy a dar Quiero ver cuál es el tope Miren Ahorita en subida Se sigue manteniendo de buena manera Las vueltas Las da bien Aquí hay que venirnos de este lado Nos venimos por acá Y miren Aquí se viene una pendiente Aquí a lo mejor puedo superarlo Llegas a los 140 No bandita Está gobernado A los 135 Es la velocidad tope De este camioncito Lo cual es bastante Y la neta Se desempeña bien Nada más que cuando trae Carga Si la carga Si se la dea mucho Pero si se fijan bien Puedo dar vueltas bien A 120 kilómetros por hora Y no pasa ningún accidente A ver aquí A 130 voy a dar la vuelta Mmm Va bien miren Va bien A mi gusto Oh pelas No si va bien racita Así que Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Darle manita arriba Y recuerda que Si quieres que traiga Este juego El fin de semana Ponerlo acá abajo En la zona De los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver como frena Bye Oh Tzumecha Que derrape me aventé No Pero frenó bien Bye Bye Tzumecha